Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Pleurothalys cloroleuca. Es una especie, es andina, que se encuentra en Colombia, Venezuela, Ecuador. Es una planta de clima frío, se encuentra entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí nosotros estamos en el hábitat ideal, por esa razón la tenemos cultivada a interperie. Nos desplazamos hasta el sitio donde se ha desarrollado. Es una planta que puede tener 10 años conmigo, es una planta que es excepcionalmente bonita. En este momento la tenemos en una floración bastante prominente, es un especimen en este momento. Es una planta que salió a exposición y la cual obtuvo el primer lugar por obvias razones. Pleurothalys en Colombia puede ser el género más abundante de especies que tiene Colombia. Es una planta que, como saben, no tiene pseudobulbos, es una planta que es de tierras muy frías, es una planta que no necesita pseudobulbos porque está en zonas donde llueve bastante. Ejemplo, aquí nos llueve alrededor de 2.100 milímetros al año. Por esa razón se desarrollan óptimamente en estas condiciones climáticas. Y por esta razón yo la tengo en este lugar porque se nota que se desarrolla supremamente bien. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezcan y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!